Está rico, ahora sí. Y es que yo he vivido, toda mi vida en el caserío, siempre voy a toda por lo mío, y es que yo he vivido, una masacre entre los barrios, como el diablo que los ha llevado. Y es que yo he vivido, toda mi vida en el caserío, siempre voy a toda por lo mío, y es que yo he vivido, una masacre entre los barrios, como el diablo que los ha llevado. Busco fuerzas para el arranque, cuando arranco los problemas bajan las fichas del tranque, federales en impacto, chamaquitos dando palos en las escuelas por las latos, dejaron el pato por las percos, subieron los gastos, 2012 murió Chrysler para la historia, como aquella vieja boda de celular de Chrysler por Bluetooth. El género cambió por fruta y luz, y yo me pegué haciendo videitos por YouTube. Todos ustedes sueñan con cajas de fedes, y yo sueño con que nunca me apaguen a Pacho y nunca me olviden a M. Muchachos en la música, encontré en la puerta de salida, yo pago los pasaportes, y ustedes montan otra vida. Mi familia, mis hermanos, yo los amo, y si no salen conmigo, yo renuncio a Cody, justo nos hundimos. Yo de no poder sacarlos por cosas de la vida, en los platos de sus hijos nunca va a faltar comida, y se los juro. Reverencia, nosotros somos los dioses del rap, y es que no todo lo que tiene vida vive, y no todo lo que se ha muerto está muerto. Hay personas que tienen vida, pero no viven, y hay personas que murieron, pero no están muertos. Y es que yo he vivido toda mi vida en el caserío, siempre voy a coar por lo mío. Y es que yo he vivido la masacre entre los barrios, como el diablo se los ha llevado. Y es que yo he vivido toda mi vida en el caserío, siempre voy a coar por lo mío. Y es que yo he vivido la masacre entre los barrios, como el diablo se los ha llevado. Mi hermano, yo he vivido entre los barrios y los caseríos, Pa' los tiempos de Ale Trujillo, que no le rezaba a Cristo En la guerra a Berguín y Montatillo Y en Torre Sabana estaba con ese coquito pa' los santos Prende cigarros, velón y almanzo Por los que se mueren a diario, güey que exista del carpa Cuídame de lo bueno y lo malo, pide lo que se me ha mirado La guerra es carro a carro, enemigos crucificados Todo por la pala de calcio, que me viste de blanco Nos pegamos sin usar radio, en el nombre del Espíritu Santos Pa' matar la ansiedad, prenuncia y no me ampare Me acuerdo de chamán con todas mis maldades Que el refrán de un anciano hijo mío hacia mi barrio Muchos tigres sueltos, pocos monetarios Velones blancos, sangre pa' los santos Muerte en el calvario, una madre llanto Se rotula en el valle de la muerte Donde me crié, corro con suerte Pero poquitita, dura así en la vida Estar en cana, una mentira, familia perdida Solo horas en visita, una vena grita Por la cura pero no hay salida Y pa' la alegría, recuerdo que pican Un par de panas muertos, otro en la guía Dios ha sido mi guía De que decidir ser cantante Y me aleje de aquellas calles Homerta Record Los del silencio Oye, The Angel La voz del pueblo Un planeta se reverencia Nosotros somos los mejores del mundo Pichos, 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 pichos Ahora estamos tocados Estos son los doctores de mayor ascenso Díselo a la Kenny Y a todos Que se tranquilice Que nosotros tenemos una lista Y que estamos cobrando Esto es Homerta Records Los del silencio José Lo Guayo Hola, lo hago Los del silencio Mi 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 Gracias por ver el video.